de moda Y volvemos con su programa de moda Y aquí está nuestro diseñador Santos Poma Más lo conocen como Chesit Maya Creaciones artesanales de joya Acompañada de dos hermosas modelos Bienvenidos, un fuerte aplauso Querido Santito, bienvenido Qué placer, por favor, toma asiento queridos Santitos No se confundan, no es nuestro querido Achachigalán Sino es Santitos Es así Hablamos acerca con Santos dentro de lo que significa Yacid Maya, viene de una familia Lo vamos a presentar un poquito dentro de lo que va a ser su vida Y hoy es su vida en este caso De una familia de joyeros en este caso Y ya desde los papás en este caso Nos va a hablar acerca de cómo ha sido la familia Cómo va de generación en generación Bueno, en primer lugar quiero agradecer por este espacio A Gloria, a ti Janet Bueno, pues también agradecer a Dios siempre Por darme esta oportunidad Y bueno, pues mira Yo ya soy casi la tercera generación Sí Tú, Janet, tú Gloria, sabes de qué familia vengo yo Claro O sea, toda la familia somos artesanos Mis hermanas Ah, ya, mira, mis sobrinos Siguen en este ambiente de lo que es la joyería Podríamos hablar de una cuarta generación con los sobrinos Sí, sí Con los sobrinos, sí Porque los conocemos a la familia, ¿no? A Sofía, un gran saludito bastante especial a tu hermana A Rosa también, ¿no? Un saludo a Zenobia en este caso También tienes unos primos, familia La familia íntegra Hablamos acerca de lo que también es uno de los grandes amigos Que comparte junto a nosotros el Rey Un gran saludo bastante especial, ¿no? Pero así mismo tiene la profesión aparte Pero tiene concentrado lo que significan los modelos, los diseños Este arte de poder tener en las manos y ser totalmente creativos Háblanos un poquito de todo lo que significa esto De lo que es la joya, la inspiración ¿Cómo lo hace? ¿Tu pareja te apoya? ¿Tu esposa en este caso? Bueno, se podría decir, mira Ahora, mira, yo en este tiempo he estado viendo Me he estado rompiendo con algunos diseños Ya La cabeza, se podría decir, ¿no? Claro Pero en este tiempo he tratado de preguntar ¿Qué? De preguntar a nuestra chola Ya De preguntar, digamos, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría vestirte? ¿Te gustaría vestirte con unas rosas? O con algo O que quisieras colocarte de esa manera Y también se podría decir de una manera También lo vale lo que quieren ellas Claro Y me demuestran Y en base a eso Voy creando algunas cosas Y sale bonito A la vez Es el gusto de ellos, digamos Se podría decir, ¿no? Y va Va haciendo ser las joyas, digamos Por decirte Como va vestir a Gloria Ya 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 podía ser con el logo del canal Sí Y se puede hacer Cuando alguien viene Y me dice Quiero con esto Y ya voy imaginando Ay, ya más o menos ¿Qué es lo que quieren? Claro Entonces podríamos decir, Santos Que tú eres Diseñador Joyero Porque Imagínate Mira esta hermosa joya Que hoy estoy luciendo Y también nuestra querida Janelle Claro, todas estamos luciendo el día de hoy Sí Hermosísima la joya Si yo te digo Por decirte Santitos No me gusta la perla Quiero que la pongas aquí arriba Se puede Tú lo haces Es el gusto de cada uno Porque la chola Como les digo En este tiempo he estado viendo Es bien exigente Nuestra chola paseña Es bien exigente Es como te digo Incluso ahora hay tanto que No quiero Quiero ser diferente Claro Exclusividad Exclusividad El diseño Quiero que me hagas con mi nombre Con esta piedra Quiero la piedra que esté abajo O sea O en una sola piedra Hay una moneda cargando ahí O colgando en este caso También como hablan Dentro de lo que No sé si son los términos correctos Vestir a la joya Es un poquito complicado Porque hablamos de las perlas Las perlas netas Las perlas viudas ¿Todavía continuamos Junto a esas perlas? Sí O ya estamos dentro De lo que significa más Con las piedras en este caso No Ahora como te digo ¿Cómo te piden las amigas? En este caso las cholas Así no ¿Te piden qué tipo de trabajos? No hay En este tiempo Son exigentes Sí Hay mucha combinación Por decirte En este tiempo En cuestión de perlas Te dicen Quiero cultivadas Quiero tornasoladas O sea Por eso te digo O sea Nuestra chola paseña Es bien exigente En este tiempo al menos Se podría decir Que se ha disparado Porque vienen Te dicen No yo quiero así He visto de esta manera Pero quiero que me lo modifiques De esto De esta manera Y se puede hacer O sea Todo lo que En base a lo que tienen Sus ideas Yo voy yendo Entonces se puede inspirar En algo Vemos un diseño Totalmente exclusivo Dentro de lo que es Una de la otra joya Y hablamos acerca De la exportación ¿Cómo vamos a nivel nacional? ¿Para dónde vamos Mandando las joyas? Me imagino que a Santa Cruz Cochabamba Sucre, Potosí Donde hay la accesibilidad En lo que es En distintos lugares Y fuera de las fronteras Sí Pues se podría decir Calidad de exportación Sí Hay ya En este tiempo Se está llevando Por decirte Mucho a Argentina A Brasil Ya A Estados Unidos Decientemente Han llevado joyas Que nuestra chola Como te digo Está Está expresando De otra manera Y bueno Pues se está haciendo Conocer De una fuerza Bien tencible Yo mismo me admiro Cuando me dicen Yo quiero así No va a ser para aquí Es para tal lugar Es para Argentina Esto es para Estados Unidos Házmelo Con el Me han hecho hacer Con la bandera de Bolivia O sea Qué lindo O sea Es la diferencia Que hay veces A uno lo hace sentir diferente Digo ¿Para dónde es? Para Estados Unidos Quiero con la bandera Quiero con unos indiesitos más Quiero el barco Ustedes han visto Las canovas Que hemos sacado Que se colocó De moda Ha sido Las primeras Que hemos sacado Así como dicen El boom Del año Todas querían lucirse Ya sea en plata En oro chino O en oro Eso ha sido El boom Cuando una señora Ha venido Quería lucirse En Estados Unidos Y lo ha hecho Y ella me dice No Aquí quieren Se han enamorado De mi joya Y bueno Mira Esa idea Se ha plasmado aquí Y bueno Aquí también ha sido El boom Y obviamente Dentro de lo que también Significa Has hecho un calendario Un calendario totalmente Con hermanos artesanos En este caso Han hecho el apoyo Correspondiente Y obviamente Dentro de lo que significa Vestir a doce señoritas A doce cholitas En este caso Es bastante importantísimo Y es palabra mayor En este caso ¿No? Que si sabe que es lo más hermoso Querida Janet Que ha podido Justamente Ya tener A dos fundadoras Sí Dos fundadoras De diferentes fraternidades Pero sabe Así rapidito Querida Janet Santitos Yo quiero valorar Queridos televidentes Justamente ahí en imágenes Estamos con las modelos Quiero valorar El trabajo Que Chesit Maya Hace Porque es un trabajo Manual Mire ese detalle A ver Nos puedes Que nos hable un poquito Del detalle Que estamos viendo En este caso ¿Cuánto tiempo te lleva El trabajo De una joya? ¿Cuánto tiempo Lo realizas Tú Santitos A mano Con la ayuda De la tecnología? ¿Cuánto tiempo Te lleva A hacer una joya? Mira Gloria Yanet El tiempo Hay veces Podría yo Mal informar Porque hay veces Hay joyas Que nos llevan De una semana A una semana y media Pero Yo no haciendo solo O sea Trabajamos Entre muchas personas Entonces Dando trabajo También a otras personas Claro Claro Porque yo Yo no soy el único O sea Trabajamos Somos un equipo Claro Entonces Donde yo saco El diseño Les digo Muchachos Tú Hacer esto 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 Y hay que empezar Entonces Cada uno También va innovando Algo Pero lo podemos Hacer así Claro Bien Está bien Lo haremos Entonces Por eso Es un equipo O sea Se podría decir Un equipo ¿No? Estamos Mirada Hasta mi esposa Ustedes la conocen Claro Ella es la que Un saludo especial A Erika Sí La que En perla Dice Le colocaremos Este color De piedra Le colocaremos Una perla Tornazolada Porque le va a salir Bonita Bueno O sea Vamos Como te digo Vamos ensamblando Y después Salen Las joyas Que ustedes Pueden ver Muy bien Es así Muchísimas gracias Antón El día de hoy Hemos tenido Un poquito De todo Lo que significa Dentro de las joyas Ahora si Vamos viendo Dentro de lo que Significa también Del modelaje De las cholitas Que están acá Presentes Ellas todas Bellas Cada una Con distintos diseños Modelos Exclusivos La calidad De exportación Ya lo hemos dicho Hecho en Bolivia Por un artesano Como esta Haga presente Nuestro invitado Especial El día de hoy Ahí vamos viendo Y obviamente Santo Quisiéramos que tú Nos hables acerca De esta hermosa joya Bueno Bueno Es también un diseño Que le hemos hecho Para una fraternidad Ya Ha salido En plata Ha salido En color oro Y bueno Pues también Está colocándose El boom ¿No? En este momento Ya está Es una Estilo Barroco Es una canastilla Estilo Barroco Se ha hecho De diferente manera Las canastillas Comúnmente Son Hechos A paja ¿No? Pero esto Se ha hecho Estilo Barroco Que lindo Realmente hermoso Querido Santito Es lo que tú Nos presentas Por eso decía El valor importante Muchas veces Dicen Ay no Es una simple joya Pero no Vean ustedes El detalle Por favor Yo le voy a pedir Ahí a la modelo Que lo deje Ahí Un ratito Sin moverlo Sin nada Y mire el detalle Realmente Ese trabajo En mano Esas perlas Realmente es un diseño Es con perlas Ese es un modelo Es exclusivamente Para una persona Que está hecho en oro Ahorita Ah mira Este está hecho en oro Porque van a ver Es pequeñito Pero que algunas Lo van a hacerlo Alguna persona No quisiera decir El nombre Pero lo va a lucir De una manera especial Janeth y Gloria Tenemos imágenes Nos iremos después Del corte Hasta los talleres Para conocer el trabajo Que hace todo el equipo De Jessy Maya Por favor Nos vamos al corte Ya volvemos Con más de tu programa De moda Ya volvemos Con más de tu programa De moda Aquí en el canal De la vida RTV De la vida De la vida Gracias.